Pues mucha gente me sigue diciendo Morpho que vas a hacer cuando las series de la Roberso se acaben Y yo les digo que al menos se que tengo trabajo para un año mas Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics Chicos como ven en el titulo, como ya han leido probablemente en algunos titulos de otros videos O de Twitter o de Facebook donde ustedes se informen Así es, todas, todas, todas las series de la Roberso han sido renovadas para una nueva temporada Lo cual de hecho ha sorprendido a muchos, sobre todo muchos que creíamos Y me incluyo yo que Legends of Tomorrow iba a ser su última temporada ya en esta Pero ya está confirmado que The Flash va a tener temporada 6 Arrow va a tener temporada 8, lo cual para mi es genial Supergirl va a tener temporada 5 Legends of Tomorrow va a tener temporada 5 Todavía les llevo un video de Legends, apenas estoy terminando de ver los episodios No les miento, me está siendo un poco difícil seguir la serie A pesar de que los episodios siguen sin salir, van a salir hasta abril Por ahí algunas personas me preguntan cuando regresan los episodios de Legends Es hasta abril, no sé, fecha exacta todavía Probablemente ya la sacaron, pero yo en lo personal no me sé la fecha exacta Pero bueno, tenemos a Roberso para más Aparte hay que tomar en cuenta que en este octubre se estrena la serie de Batwoman Pero, Flash temporada 6, ya habíamos hablado un poco sobre lo que podría pasar en temporada 6 Es decir, nos dieron este teaser del villano en el episodio anterior No voy a decir cuál es para aquellos que no han visto todavía el episodio anterior El 12 Arrow temporada 8, están diciendo que en temporada 8 es donde vamos a ver Todas las repercusiones del trato que hizo Oliver con el monitor durante el crossover Según la showrunner, Beth creo que se llama Había dicho que en toda esta temporada vamos a ver todo lo de Miko Todo lo de, digamos, el legado de Robert Quinn Y cómo involucra esto a Oliver Y obviamente cómo va a tratar Oliver con esta nueva familia que había encontrado Y en la temporada 8 vamos a tener ya todo lo que son las repercusiones Posiblemente, quién sabe, la muerte de Oliver Quinn Ese trato que hizo con el monitor que todos dijimos Ok, pues creo que cambió su vida por la de Barry y la de Kara El equilibrio del universo Pero no sabemos exactamente, obviamente, qué fue lo que dijo o cuál fue el trato que hizo Y creo que esto no toma por sorpresa a nadie Ya que ya nos anunciaron desde el crossover Que tenemos Crisis de Tierras Infinitas El nuevo crossover en otoño de este año Posiblemente por ahí de noviembre, finales de noviembre Quizás inicios de diciembre Yo digo que va a ser otra vez de mid-season final Yo digo que van a servir otra vez los episodios 9, digamos, de cada serie Para hacer el crossover de Crisis de Tierras Infinitas Y estoy seguro que esta vez Legends of Tomorrow Sí va a participar en el crossover La vez pasada no lo hicieron porque dijeron que querían hacer un crossover Un poco más sencillo, más centrado en los personajes No con tantos personajes, aparte, iban a introducir a Batwoman Y estoy seguro que Batwoman va a participar en el crossover Que Legends va a participar en el crossover Porque para aquellos que sepan de Crisis de Tierras Infinitas Es un desmadre, es un desmadre de personajes Hay tantos personajes, muchos mueren Muchos aparecen, muchos nacen Es un desmadre Pero bueno, Supergirl temporada 5 La verdad no soy fan de Supergirl No sigo la serie No es que no sea fan La verdad es que he visto unos cuantos episodios Me han agradado He visto creo que dos episodios de esa temporada Que no he sido tan fan de lo que han hecho Pero bueno, está en su temporada 4 Todos sabemos que las temporadas 4 de la Roberson son una mierda Flash temporada 4, Arrow temporada 4 Para mí Legends temporada 4 está siendo un poco floja Un poco aburrida en lo personal Obviamente esto ya es a nivel personal No es de que, oh, yo tengo la razón del mundo y todo Y todos los demás están equivocados No, 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 no Solamente es mi opinión personal Pero bueno chicos, déjenme saber en los comentarios Que tan emocionados están ustedes Porque tendremos nuevas series Bueno, más bien nuevas temporadas De nuestras series favoritas de la Roberson Cuál es obviamente la temporada Que ustedes esperan más Y bueno pues, creo que nada Me hubiera gustado hacer un directo Pero en primera no tenía mucho tiempo Por eso estoy grabando Y en segunda no puedo hacer directos Hasta dentro de un mes Y cinco días Dentro de un mes y cinco días Van a regresar los directos Estoy muy emocionado porque regresen Porque saben que me encanta hacer directos Así que bueno chicos, espero les haya gustado el video No olviden dejar un like Suscribirse para que no se pierdan Ninguno de los próximos videos Como siempre yo les mando un gran saludo Un gran abrazo A todos ustedes Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto